A partir de las decisiones gubernamentales para proteger a los ciudadanos de la pandemia que afecta al país, más de 12.000 personas a nivel nacional han sido capturadas por diferentes causas y puestas a disposición de los diferentes juzgados. Cabe resaltar que entre las 12.986 personas que han sido detenidas, algunas han sido capturadas en flagrancia bajo efectos de licor, corriña y escándalo en la vía pública y algunos otros en hechos delictivos que han sido puestos a disposición de las diferentes autoridades en cuanto a los juzgados. El departamento que más detenciones ha reportado es acá en el departamento de Guatemala, Escuintla y Cobán en Alta Verapaz. Los departamentos que menos reporte de personas capturadas han presentado son el departamento de Izabal y Totonicapán. Queremos aprovechar para hacer un llamado a la población para que seamos responsables. Recuerden que tenemos la disposición de nuestras máximas autoridades, hay un horario establecido. Por favor tratemos de organizar nuestro tiempo, de aprovechar el tiempo en familia y pues respetar el horario que ya ha sido establecido máximo, ahora que pues hay una prórroga de dos horas, aprovechemos el tiempo en casa y en familia.